Quiero aprovechar para desearles a todos una muy feliz Navidad de mi parte y de la organización que represento. Soy Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal. Pero quiero también que recuerden, mientras esta noche celebramos y brindamos con nuestros seres queridos por la Navidad, que en Venezuela existen 388 presos políticos. Es la cifra más alta que el Foro Penal ha registrado de presos políticos en una Navidad. Así como hoy celebran todos los venezolanos y el mundo entero por la Navidad, se encuentran niños y niñas, hijos de presos políticos, que no pueden abrazar a sus padres y a sus madres porque estos se encuentran injustamente en una cárcel fría, oscura, en esta Navidad. Queremos que nos apoyen en esta campaña que continúa, una campaña por una Navidad sin presos políticos. Quiero aprovechar para desearles a todo el equipo del Foro Penal, que ha sido muy importante en esta lucha, que ha sido muy importante en el logro de más de 11.000 personas en libertad desde el año 2014 al menos, desearles a todos una muy feliz Navidad, no solo los que están en Venezuela, sino ya en 24 capítulos en diferentes ciudades del mundo. Quiero que todos repitan, como siempre les digo, el lema que nos une a la gran familia del Foro Penal, que es que no hay que hacer justicia por propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justicia. ¡Gracias!